Bienvenidos a Trionix 83 Hoy hablaremos de una gran familia de mamíferos artiotáctilos conocida como los bóvidos. Dentro de esta familia se encuentran animales tan dispares como son los toros, las cabras y las ovejas. Pero también encontramos otros muchos más bóvidos muy distintos en estado salvaje y los cuales distan en tamaño y peso, desde bóvidos salvajes de más de una tonelada de peso e incluso 2 metros de altura, hasta bóvidos salvajes tan pequeños que apenas son más grandes que un gato doméstico. En este vídeo nos centraremos dentro de los bóvidos salvajes, en las especies de estos y descubriremos algunas de las especies de toros salvajes, búfalos, antílopes y gacelas, entre otros, más curiosos que existen. En el puesto 11 tenemos un gran miembro salvaje de la familia de los bóvidos, conocido como el ñu. El ñu es un animal perteneciente al grupo de los antílopes africanos de gran tamaño. Actualmente podemos encontrar en África dos subespecies de ñu diferenciadas, el conocido como ñu azul y el llamado ñu negro. Hoy en día estos se encuentran entre los bóvidos en estado de libertad que más prosperan en el medio salvaje, ya que, a pesar de ser víctimas de numerosos depredadores, los ñus mantienen a algunos de los rebaños más numerosos del planeta. Entre los depredadores de un ñu podemos encontrar animales tan peligrosos como los leones, los guepardos y los leopardos, entre otros. Pero sin duda, el depredador más peligroso para un ñu es el gran cocodrilo del Nilo, el cual, al paso de los ñus por el río, durante sus anuales migraciones, acaba con la vida de miles de ñus todos los años. A pesar de ello, el ñu es un animal con grandes dotes defensivas. Y aunque este animal suele protegerse huyendo a la carrera, incluso a 80 km por hora, también existen ocasiones en las cuales se defiende con sus cientos de kilos de puro músculo unidos a unos duros y afilados cuernos muy similares a los de un toro o un búfalo y los cuales son capaces incluso de acabar con la vida de su enemigo al primer embiste. En el puesto 10 tenemos un curioso bóvido salvaje llamado Nilgo o también conocido como el toro azul. El Nilgo es un extraño animal único en su género, ya que no se reconocen subespecies de esta criatura. Al observar a este animal se puede apreciar como el Nilgo o toro azul parece un bóvido con características propias de un toro, pero con similitudes muy parecidas a un antílope. Y no es para menos, ya que el Nilgo es el mayor antílope de Asia. Este animal de aspecto robusto pero a cabeza pequeña, para su cuerpo, puede llegar a pesar la sorprendente cifra de más de 300 kilos. En el puesto 9 tenemos el que es hoy en día una de las especies de bóvidos en estado salvaje más pequeñas que existen. Hablamos del Dictic de Kirk. Este es un pequeño mamífero de poco más de 70 centímetros de longitud y nativo del suroeste de África. Por lo general, este diminuto miembro de la familia bóvidae se mueve por zonas cercanas a áreas con matorrales y pastizales húmedos. Lugares con vegetación donde poder esconderse con facilidad de los posibles peligros. Este es un animal bastante extraño dentro de su familia. Para empezar, el Dictic de Kirk presenta un hocico terminado en una especie de trompa. Además, es común que los machos de la especie presenten un gran mechón de pelo largo en su cabeza, el cual incluso oculta sus dos cuernos. Al igual que otros antílopes, este animal posee unas patas largas, delgadas y a su vez musculosas, que le permiten tener una gran agilidad y velocidad a la hora de huir de sus enemigos. En el puesto 8 traigo al gran bisonte americano. El bisonte es una de las especies de bóvido de mayor envergadura y peso que existen. Caracterizado por su denso pelaje, este animal puede alcanzar el metro con 80 centímetros de altura y hasta los 3 metros de largo. Los especímenes más grandes llegan a pesar incluso la tonelada y media de peso. Pese al carácter tranquilo del bisonte, hay que decir que este es un animal con un gran tamaño y fuerza. El embiste de esta criatura ejerce por lo tanto una fuerza descomunal. En el puesto 7 hablamos de un mamífero común nativo de los desiertos de Egipto y el Sáhara occidental y conocido como la gacela común o también llamados dorkas. Actualmente esta es una de las especies de la familia bovidae en estado salvaje más numerosas que existen. Se estima que hoy en día pueden existir incluso unos 40.000 ejemplares de dorkas repartidos entre las distintas zonas donde habitan. A pesar de ello, la pérdida de su hábitat y la introducción de especies domésticas como las cabras, las cuales compiten por los pastizales, están llevando a su rápido declive en muchas áreas donde antes había poblaciones más abundantes y estables. Esta es una gacela de tamaño pequeño, ya que no suele superar los 110 centímetros de longitud y los 20 kilos de peso. Hoy en día, las gacelas dorkas son uno de los animales del desierto mejor adaptados que existen. Este animal es capaz de estar prácticamente toda su vida sin beber agua directamente. Y el motivo es que este animal es capaz de obtener toda la hidratación que necesita del líquido de las plantas que consume. Los dorkas se encuentran entre los mamíferos más rápidos del mundo, alcanzando una velocidad durante la fase de huida de hasta 96 kilómetros por hora. Es por ello que, aunque estos animales son presa de un gran número de depredadores, el único que llega a alcanzarlas en distancias largas es el veloz guepardo, conocido como el animal terrestre más rápido del planeta. En el puesto 6 tenemos una curiosa y singular especie de bóvido salvaje, conocida como el tamarao. Actualmente, este animal se encuentra en exclusiva en la isla filipina de Midoro, lugar donde este animal está en muy grave peligro de desaparecer para siempre. Muy similar en apariencia al búfalo indio, el tamarao se diferencia principalmente por tener un menor tamaño. En el puesto 5 hablamos del conocido como jerenuc o también llamado gacela jirafa. Esta es una especie de mamífero que, pese a ser un animal muy habitual en las sabanas del África Oriental, es una criatura que es del todo desconocida para muchos de nosotros. La principal característica de este curioso animal es su exagerado cuello largo, el cual recuerda al de una jirafa. La cabeza de este animal es también muy pequeña en comparación con el resto de su cuerpo. Este bonito bóvido salvaje vive, al igual que otras familias de gacelas, siempre en pequeños grupos formados por lo general por hembras de la misma familia y sus crías. Actualmente, este animal es todavía un gran desconocido en algunos aspectos. Se sabe que los machos viven en grupos muy reducidos y como machos solitarios. Sin embargo, todavía es desconocido si estos animales defienden su territorio y cuál es la distancia hasta la que se extiende este. En el puesto 4 tenemos uno de los bóvidos salvajes más curiosos y extraños que existen. Hablamos del cefalofo-sivicultor o también conocido como duiquero de lomo amarillo. Este insólito animal, el cual parece una mezcla entre un antílope y una vaca, es nativo del África Occidental, desde Senegal hasta Uganda. En el puesto 3 hablamos del gaur, considerado actualmente el miembro del género bos, el mismo al que pertenecen los toros, más grande del planeta. El gaur es nativo de Nepal, Indochina y la India. Y está hoy en día demostrado que este animal está íntimamente emparentado con las conocidas vacas domésticas. Este animal, de aspecto muy musculoso y dura cornamenta, supera con facilidad los 2 metros de altura y puede medir más de 3 metros de longitud. Estos animales, a pesar de ser salvajes y tener bastantes depredadores, muestran una actitud muy tranquila y noble frente al ser humano. En el puesto 2 tenemos un bóvido salvaje nativo de diversas zonas de Sudáfrica y de las planicies inundables de Botswana y conocido como el TSB común. Este es un bóvido de tamaño considerable, con una altura de más de un metro y un peso que llega a superar incluso los 160 kilos en algunos ejemplares. Una de las características más llamativas del animal es su llamativa coloración rojiza o parda en gran parte de su lomo. Sus patas, en cambio, suelen mantener tonos más negruzcos. En este tipo de bóvido, en ambos géneros, se mantienen unos cuernos largos y ligeramente curvados hacia atrás. Al igual que otros bóvidos salvajes africanos, el TSB se sirve de su gran velocidad de hasta 70 kilómetros por hora para escapar de los numerosos depredadores de África. En el puesto 1 traigo una de las especies de bóvidos salvajes más pequeñas y extrañas que existen. Hablamos del anoa, o también conocido como búfalo enano. El anoa es un subgénero de búfalo nativo de Indonesia. Estos son animales considerados por sus características como búfalos de agua enanos. Actualmente se conocen dos especies de anoa, el anoa de montaña y el anoa de llanura. Ambas especies son muy similares en tamaño y peso, con un peso que oscila entre los 150 y los 300 kilos. Sin embargo, con una altura que no superan los 75 centímetros, el anoa de montaña es ligeramente más pequeño que el de llanura. Hoy en día existen aproximadamente unos 5.000 ejemplares de cada especie de anoa. Suscríbete para recibir las novedades del canal.